¿Cuánto hace que tuve el infarto cerebral y por qué razón? Y vamos a ver cuál ha sido la experiencia en estos años y cuál ha sido el nivel de recuperación. Mi nombre es Freddy Eduardo Cantor Cerna. Yo tuve un accidente de tránsito que desencadenó con un trauma cráneo encefálico severo. Estuve 18 días en coma y perdí los sentidos del gusto y el olfato. Yo, después de salir del coma, comencé a recibir controles neurológicos y tratamiento. Que se basó al principio en ácido valproico, penitoína y fenobarbital. Con el percurrir del tiempo y viendo que en vez de alcanzar alguna mejoría, seguían aumentando las convulsiones. Porque se me quedaba eso de que, aparte de los sentidos, pues yo quedé sufriendo convulsiones. Pero, un momento, ¿cuál fue el concepto que dieron los neurólogos del hospital? En este momento estamos aquí en Villa del Rosario Santander, que es donde vive Freddy. ¿Cuál fue el concepto de los neurólogos cuando usted tuvo el accidente? ¿Qué le dieron a su familia? Pues el concepto fue que infarté un 40% aproximadamente del cerebro. Y que el diagnóstico, en los términos científicos, es encefalomalacia frontofarietal derecho, lóbulo derecho. A raíz de eso, yo quedé sufriendo de convulsiones. Pero, aparte de convulsiones, escúrseme, aparte de convulsiones, usted quedó sin motricidad, quedó sin pronunciación o quedó normal. Ah, no, yo quedé un bebé grande. Yo quedé un bebé grande. Yo tuve terapias de lenguaje, de terapias ocupacionales, o sea, físicas, para comenzar a dar pasos y, o sea, empezar otra vez a caminar. A raíz de lo que me sucedió, entonces, yo me enfoqué más fue en el tratamiento, porque psicológicamente a mí me dijeron, si no se toma, si no se hace el tratamiento al pie de la letra, y tomándose la cantidad de dosis que le estamos medicando, usted puede, esto se puede afectar sentido, órganos que están funcionando, que quedaron trabajando. Aparte de los que ya, como dice, se perdieron. Entonces, yo, pues yo caí en ese error, porque ahora así lo catalogo, lo describo, lo califico, un error. Y lo que fue el 2009, pues los meses que quedaron, porque yo salí de la clínica, fue del hospital en noviembre, porque el resto del 2009, 2010 y parte del 2011, yo me enfoqué al tratamiento y no le di el valor, pues a la ingesta del agua como debió ser. Pero después ya, de que yo hable con usted, que le estaba comentando, porque prácticamente yo vivía poniéndole quejas, que esto, que mire cómo me pasa, mire lo que me da, y las grabaciones se las mandaba, o sea, los videos de cómo yo me ponía. Entonces ya, cuando usted me dijo que había investigado y que esto, yo comencé a darle más prioridad al agua, yo estoy mucho mejor. Que las mismas personas, conocidos, vecinos y familiares, esto, me tenían, era lástima, porque el estado en que me, que yo me encontraba permanentemente, no solo cuando estaba convulsionando, sino que era un estado todo sonoliento, todo apendejado, todo, sí, ido, ido, llevado.